Ayinpunchao chicos, hoy día vamos a trabajar personal social. El título de nuestra sesión es Recordamos la celebración de nuestra independencia. Nuestra meta va a ser obtener información de diversas fuentes para explicar el proceso de la independencia de nuestro Perú. Para la actividad de hoy, vas a tener en cuenta estos cuatro criterios. Así que ponle pausa y lee con atención. Observa esta imagen. ¿Recuerdas que ayer hemos leído una historieta sobre el Bicentenario de diferentes regiones? Las fechas en que se celebra todo nuestro país, celebra el Bicentenario en diferentes etapas, en diferentes fechas. Aquí dice la proclamación de la independencia del Perú en 1821. Imagínate qué cosas puede haber pasado para que lleguemos a lograr nuestra independencia en 1821. Imagínate, ¿qué crees tú? ¿Cómo se habrá vivido antes? ¿Qué habrá pasado para lograr esto? Bien, ¿observaste bien la imagen? Perfecto. Ahora, vas a contestar las siguientes preguntas. ¿Sabes qué acontecimientos de nuestra historia representa esta imagen? ¿A qué acontecimiento de nuestra historia? ¿De quién se independizó el Perú en el año 1821? ¿Quién nos tenía dominados? ¿Qué relación tiene esta imagen con la celebración del Bicentenario? ¿Qué relación habrá? ¿Qué otros acontecimientos sucedieron antes de la proclamación de la independencia? ¿Qué crees que haya pasado? Según el texto que leímos ayer, ¿qué acontecimiento hubo? ¿O qué acontecimiento hubo después también? Bien, ayer también comentaste con tus familiares sobre el Bicentenario. Entonces, ahora vas a empezar tu investigación. Vas a preguntar a algún integrante de tu familia sobre los acontecimientos de nuestra historia que nos llevan a conmemorar el Bicentenario. Para ello, vas a realizar estas tres preguntas a tus familiares. ¿Qué conmemoramos en el Bicentenario? ¿Qué significó la independencia del Perú hace 200 años para los peruanos y para las peruanas de esa época? ¿Qué habrá significado? ¿Cómo crees que se habrán sentido? ¿Por qué tanto significado para eso? ¿Quiénes participaron en la lucha de la independencia de nuestro país? ¿Quiénes lucharon por la independencia? ¿Saben tus familiares o qué alguno de estos personajes que te comenten? Luego, vas a revisar las respuestas de tus familiares y fíjate si todas las interrogantes han sido respondidas. No te preocupes si el familiar a quien consultaste tiene algunas dudas para responder. Más adelante, revisarás otras fuentes para mejorar tus respuestas. Bien, ¿obtuviste información de tus familiares? ¿Te dijeron quiénes fueron los personajes que intervinieron para tener ahora nuestra libertad? Perfecto. Entonces, ahora, aparte de lo que tú ya sabes, por comentarios de tus familiares, ahora vamos a leer una fuente de información. Tenemos ahí el texto. Mujeres y hombres que hace 200 años lucharon por la libertad. Ya lo tienes. Entonces, si lo tienes impreso, recuerda que para hacer la lectura, tengo que no solamente leer una vez, sino varias veces hasta entender el texto. Puedes ponerle slash en cada uno de los puntos, para después ubicar la información que se requiera en algunas preguntas. Así que ponle pausa y empieza tu lectura. Según lo que has leído, dime, ¿cuántos años fueron de lucha hasta lograr la independencia? ¿Quiénes intervinieron? Fueron muchos personajes, ¿verdad? Continuamos la lectura. Ponle pausa. ¿Te diste cuenta cuántos años hubo de rebelión hasta hubo rebelión de parte indígena? Como de Tupac Amaro, pero también intervinieron muchas mujeres. Sigamos leyendo. Ponle pausa. Como acaban de leer, chicos, muchos hombres ofrecieron su vida para lograr nuestra independencia. Como sabemos, los españoles descubrieron América en 1492. Los españoles llegaron a nuestro territorio, al Perú, en 1532. Sabemos cómo los españoles tomaron a Atahualpa en Cajamarca y desde ahí fuimos prácticamente prisioneros de los españoles. Desde 1532 hasta 1821 estuvimos en manos de los españoles. ¿Te has dado cuenta cuántos años pasaron? Y es por eso que muchas personas, muchos, quisieron la libertad y lucharon por esa libertad. Es por eso que en 1821 logramos la independencia y ahora estamos cerca de celebrar 200 años de haber sido liberados. Entonces, chicos, la mejor forma de reconocer y valorar los sucesos y las vidas ofrendadas por nuestros hermanos y hermanas que lucharon por la independencia a puertas de nuestro bicentenario es trabajar juntos y juntas como ciudadanos y ciudadanas para seguir construyendo un país libre, con igualdad de oportunidades para tanto hombres como mujeres, sin discriminación de ningún tipo y reconociendo que nuestras diferencias son las fortalezas que tenemos para salir adelante y lograr un Perú mejor. ¿Sabías que el proceso de independencia de nuestro país, de la dominación española, duró varios años, como ya te comenté? Porque ya habrás sacado la cuenta, ¿verdad? Tú has hecho una resta. Durante esta etapa de nuestra historia, muchas mujeres y hombres ofrecieron sus propiedades y sus propias vidas a favor de nuestra patria para que éste esté libre, para que sea una patria libre, justa y solidaria. Estas personas ahora son reconocidas como próceres y precursores. También tenemos nuestros héroes e heroínas de la independencia del Perú. Entonces, después de haber consultado con tu familia y haber leído la información que te he mostrado, entonces vas a contestar las siguientes preguntas. ¿Por qué y cómo las peruanas y los peruanos se rebelaron contra la monarquía española? ¿Qué pasaba? ¿Cómo los trataban? ¿Por qué se rebelaban? No, contesta. ¿Quiénes participaron en la lucha por la independencia? ¿Quiénes participaron? Volvemos al texto, si es posible. ¿Quiénes? Según lo que has leído, ¿quiénes lograron la independencia? ¿Quiénes participaron? ¿Hace cuánto tiempo sucedieron los acontecimientos que dieron lugar a la independencia? ¿Hace cuántos años? ¿Qué relación tiene con la celebración del Bicentenario? Contesta. Como niña o niño, ¿cómo celebrarías tú el Bicentenario? Después de contestar las preguntas, vas a explicar con tus copias palabras a tu familia sobre el proceso de la independencia y la celebración que tenemos en nuestro Bicentenario. Así que también puedes tú volver a comentar la actividad pasada, la de ayer. Imagínate que tú participas en la independencia, en el proceso de la independencia. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Cómo hubieras participado? Hubieras hecho como Sela o como los hermanos Angulo, como Mateo Pumacawa. O de repente como Tupac Amaru, que vemos que, desgraciadamente, fue muerto, como estás viendo en la imagen, ¿no? Como tiraron de sus cuatro extremidades, cuatro caballos, hasta descuartizarlo. También, aquí, a María Parado de Bellido, que fue fusilada. ¿Cómo hubieras participado tú? Imagínate. Chicos, entonces sacamos el cuaderno, colocamos la fecha, colocamos el título y contestamos las preguntas que ya hemos ido desarrollando en el transcurso del video. Después de haber terminado tu actividad, vas a copiar esta información en tu cuaderno. Bien, chicos, nos vemos mañana. Pajar en cama.